Hola Puppers y bienvenidos a The Pop, yo soy Raúl y el día de hoy haremos el unboxing de Kato y el Abispón Verde, de la serie El Abispón Verde, así que, ¡hagamos Pop! ¡Hola Puppers! Bueno, ahí vamos a hacer el unboxing de Kato y el Abispón Verde, el primer Tupac que tenemos en The Pop y está increíble, otro nivel perteneciente a la comenzación. de 2019, bueno Fall Convention 2019 exclusivo y edición limitada y está preciosísimo este Funko, está muy pero muy padre la verdad, me gustó demasiado, como pueden ver pues no hay imágenes a los lados o maneras que te voy a usar más que la que podemos ver aquí y está muy bonita, muy padre, con el logo pues original de la serie, tanto de la serie como de los cómics, The Green Hornet y bueno vamos a la parte de atrás que bueno aquí dice The Green Hornet y de este lado dice Kato. vamos ahora sí a la parte de atrás que pues podemos ver ahora sí su manera caricaturizada, perdón, y está increíble y también el fondo me encantó, está precioso este fondo, me gustó demasiado, aquí tiene unos ligeros tallados que sin creer le hice yo cuando se me cayó la caja, una disculpa, pero bueno comencemos, ah bueno y podemos ver que como tal no tiene el número de serie o número de colección, solo dice Tupac y bueno pertenece a la línea television, pero bueno ahí vamos a hacer el unboxing y que esta caja y sus personajes hagan pop. Ok, viene con los proyectores que no me gustan, pero ya ni modo, y viene claro que sí con su increíble avispón verde aquí, está padrísimo esto, que viene inclusive para, chance en no marcarlo, pero pues se presta, me explico, porque está muy padre, muy bien tallado, está muy groovy igual este el fondito, me gustó bastante, vamos a ponerlo por acá de este lado y pues ya continuamos a lo que nos incumbe y nos compete, que son los increíbles Funkos que se pueden parar por sí mismos y la respuesta es que, que sí, y vean esa mancuerna, vean ese dúo, está increíble completamente, está padrísimo, comencemos por el protagonista, vamos a comenzar con Kato, vamos a darle en este caso más foco a Kato, que está muy padre, me encantó el color negro mate que tiene todo el traje, está muy pero muy padre y bueno se puede ver, se puede apreciar, déjenme ajusto mejor la luz para que puedan ver a lo que me refiero, porque sí está muy pero muy padre, un momentito, ahí está, creo que ya quedó, y bueno el trabajo de pintura está fenomenal, solamente, bueno comenzamos de abajo hacia arriba, como siempre, de el casco, bueno perdón, del sombrito, está muy pero muy padre, completamente bien tallado, está muy pero muy bonito, el trabajo de pintura está muy bien hecho en la parte de aquí arriba, de la parte del sombrero está muy pero muy bien hecho, vámonos un poquito aquí abajito en la parte del facial por así decirlo, y también tiene aquí una ligera marquita, ok, tiene aquí un ligero detallito de pintura pero pues no es la gran cosa, creo que tampoco se alcanza a ver la cámara, tiene aquí también un error en la patilla, vamos a ver si el cabello también se ve bien, no tiene mucho error, aquí también tiene un ligero desbordado de pintura pero como les digo, de lejitos no, pues no se ve para nada, aquí sí se pasaron un poquito más y se ven más errores de pintura aquí, pero bueno, no afecta de lejos, creo que a cuadro o a cámara no se ve, así que no hay mucho problema. Ahora aquí la parte del traje está muy pero muy padre, me gustó mucho que está el detalle y el uso, bueno del traje original que tiene Kato está muy padre, también el contraste de estilo de pintura o de tipo de pintura, que es más brilloso en los guantes y más mate en la parte del traje, lo mismo en la parte del antifaz y el sombrero, está muy pero muy padre, hay cuestiones de detalle, está muy bien hecho en el sentido de que son arrugas que pues puedes ver y apreciar en un traje, está muy padre, los botones también me encantaron completamente y solamente tiene un error que es amarillo, no sé por qué tiene amarillo aquí en el guante pero bueno, lo tiene, no tiene la razón por qué llegaría a ver un amarillo aquí sin ningún personaje que tiene amarillo pero bueno, ni modo, pero en general el Funko está muy bien cuidado, muy bien trabajado, me gustó demasiado. En la parte de abajo podemos ver como siempre, bueno en el caso aquí de la cabeza podemos ver su número de serie y aquí la página de internet de Funko y la fábrica donde fue hecho. Ahora vamos luego luego con el avispón verde, el protagonista de la serie y está muy pero muy padre, está muy bien hecho, me gustó demasiado. Comenzando igual de arriba hacia abajo, podemos ver que el traje de pintura del sombrero está muy bien, está muy padre, también las arrugas y el traje de detalle que tiene, está muy padre, solamente tiene un ligero error que es en la parte de, ¿dónde la vi? ¿dónde la vi? Ah, de acá, que se ve como si se les corría adentro la pintura, está muy leve, ojalá cuadros se puedan ver y si no pues mejor, porque repito como siempre cuando veo talles de pintura que de lejitos pues no se vean, no es que lo tengas más cerca pues se pueden llegar a ver, ah aquí ya se ve, aquí se ve el error de pintura que les digo, pero bueno, en general está muy bien, inclusive puede ser que puede dar contraste del efecto de la luz o de sombrero, que queda bien, queda bien. Ahora yéndonos a la parte de la máscara o de la facial, está muy padre, inclusive que tenga aquí su estampita del avispón verde, está muy muy padre. Este, el traje de pintura aquí está muy bien hecho, a diferencia del de Kato, está más cuidado este, tiene aquí un ligerito desborde de pintura, verde en la oreja, pero de ahí en fuera todo está muy pero muy bien, me gustó muchísimo este personaje y la parte del traje también está sublime, está increíble, podemos ver pues el detalle que tiene la camisa, los guantes y la manga, está todo muy detallado, inclusive muy bien cuidada la pintura también aquí, inclusive aunque sean detalles muy chiquitos, están muy bien cuidados y eso me gusta bastante y también me impresiona que cuidan mucho el detalle en chiquito pero en grande también luego se les va, está medio raro ahí pero pues ya ni modo. Este, el traje de pintura del saco igual que el de Kato está muy bien hecho, este, la escultura también está muy padre como la hicieron, está muy bonito el Funko y en la parte de los zapatos pues tiene su detalle únicamente de las agujetas pero en general el Funko está increíble, los dos Funkos están muy pero muy increíbles. Pero bueno Popers, eso ha sido todo por esta parte, no olviden darle like, compartir y suscribirse para que nuestra comunidad y nuestra familia siga creciendo más y más. Vámonos no sin antes hacerles y darles un último vistazo a Kato y a Green Hornet y recuerden que hoy y siempre somos The Pop. ¡Suscríbete al canal!